Poniendo en marcha las nuevas edificaciones de Unipen, aquí en Quebracho Allá, inaugurar una escuela secundaria rural en el interior del interior de nuestra Córdoba. Es una enorme alegría para mí poder inaugurar esa escuela. Es una enorme alegría también de que a este edificio lo hayamos hecho con el trabajo mancomunado de la provincia que puso los recursos y del intendente. Así que muchísimas gracias, Horacio, porque ha quedado espectacular. ¿Cómo nos va a ser una alegría si nosotros estamos convencidos que el derecho a la educación, el derecho al progreso, es para todas las familias de nuestra Córdoba? Es para quienes viven en las grandes ciudades que tiene la provincia y también para quienes viven en localidades un poco más pequeñas del interior de nuestra bendita Córdoba. Por eso la alegría se agigna. Y también me parece importante porque el cuidar de que puedan tener educación y las otras posibilidades de progreso. Todas las familias cordobesas significa cuidar a nuestra Córdoba. Educación es la que hace a los pueblos libres. Siempre digo que cuando un pueblo tiene acceso a la educación, ya nadie lo puede manejar como si fuese un rebaño. Porque la gente adquiere noción de sus derechos y también de sus responsabilidades. Y además, la educación es el nombre de la justicia social en este siglo XXI. Es así porque este es el siglo del conocimiento. Estamos transitando el siglo de la mayor revolución científico-técnica de la historia de la humanidad que va acelerándose cada día más y que nadie debe el techo. Y la manera de poder progresar en este siglo es a través del conocimiento. Porque esta revolución científico-técnica es la revolución del conocimiento.